¡Gracias por la rica cervecita! ¡Guamá Producciones! ¡Bornas 5 cajitas de cerveza! ¡Ajá! ¡La gente bonita Andahuayla, Sabancay, Cusco! ¡Arriba siempre el Ircay! ¡Chicas! ¡Una muy oferta! ¡Una muy oferta! ¡Y esto es! ¡Gracias! ¡H Estudios! ¡Y te suena el requinto! ¡De LR Spinoza Conde! ¡Fladimir Robles! ¡Y este bajo electrónico de la Viz Sanabria! ¡Y la percusión de Miguel Pinto Paredes! ¡Tus servidores de siempre! ¡Renje y Conque! ¡Y la Lola Lito! ¡Contigo! ¡Marie Marcaya! Te quise mucho Te adoré, mi amor ¡Fuiste para mí Mi primer amor ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Contigo aprendí Lo que es el amor! ¡Ay linda! Contigo aprendí Cantar al amor ¡No llores amor! ¡El luz de mis ojos! ¡Eso eres tú! ¡Echale! ¡Echale! Láctaro de mis labios También eres tú Contigo aprendí Lo que es el amor Contigo aprendí Cantarás la voz Con todo el cariño y sentimiento Para ti mi vida Coral y Cori Ay sonjo y asomjo Corazón, Corazón Así se habla Mami, Mami, Calla Ambas, Cero El luz de mis ojos Eso eres tú Así es Nectar de mis labios También eres tú Chicas, Chicas, Cantamos Contigo aprendí Lo que es el amor Contigo aprendí Cantarás la voz ¡Sí, señora! Nada de nada me llevo De nuestro gran romance Solo un triste recuerdo Queda grabado en mi mente Nada de nada me llevo De nuestro gran romance Solo un triste recuerdo Queda grabado en mi mente Para toda mi gente bonita La selva de Tuchana Con cariño Y ahora El verdadero Yo que aguanta Cariñocito Willy Alejandro Alvarado Cari Oralco Y ahora Ajá ¿Y dónde están los cerveceros arriba? ¿Dónde están los chaleros? Arriba, arriba Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Cumban, cumban! ¡Echale, échale! ¿Dónde están los sonderos? ¡Arriba los cantiteros! ¡Qué cariño! ¡Para mi amiga Wendy Cuyá! ¡Majero Juan de Anchali! ¡Wilimar Rópez! ¡Roy Piché! ¡Para mi Zahela Uqui! ¡Por Alcos Pichos! ¡Gracias por la chelita! ¡Gracias, gracias, señores! ¡Sanfín Barrios! ¡Mario Larga! ¡La gente más alegre! ¡Contigo, Mari Huargaña! ¡Sanfín Barrios! ¡Gracias, ese grito fuerte! ¡Y la chelachelas arriba! ¡Y la chelachelas arriba! ¡Y la chelachelas arriba! ¡Y la chelachelas arriba!